¿Qué es el efecto del calor sobre las personas mayores? El efecto del calor sobre las personas mayores realmente viene determinado fundamentalmente por el mayor riesgo que tienen de padecer un golpe de calor, que es el efecto más temido del calor, sobre todo en la época estival. Y esto a su vez viene condicionado por unas características que los definen a los pacientes mayores, que son fundamentalmente la presencia de enfermedades crónicas, la presencia de una alteración en el centro termorregulador, es decir, tienen mucha menos sensibilidad normalmente al calor y también tienen menos sensibilidad a la sensación de sed, sienten menos la sensación de sed y normalmente suelen estar en un estado de más deshidratación o de peor hidratación y fundamentalmente algo que hay que tener en cuenta también es la cantidad de fármacos que toman, muchos de ellos son vasodilatadores y recordemos que uno de los efectos que tiene precisamente el golpe de calor es la vasodilatación, con lo cual con estos fármacos lo que hacemos es potenciar este riesgo. Bueno, pues yo creo que temperatura de riesgo como tal no hay una definida respecto a la población general. Es más, los define más el riesgo de sufrir a una determinada temperatura la que sea el golpe de calor. Lo que sí que tenemos claro es que a una temperatura, por ejemplo, ya no ambiental sino corporal de aproximadamente 41 grados es donde empieza el riesgo, eso es lo que denominamos hipertermia realmente. Entonces ahí es donde se pueden desencadenar consecuencia de todos los factores que hemos enumerado anteriormente, pues el propio golpe de calor que es una situación de elevadísimo riesgo y debido a la vulnerabilidad de los pacientes mayores pues evidentemente este riesgo puede acabar incluso en muerte, es algo que hay que tener muy en cuenta. Pues los síntomas son múltiples, realmente pueden afectar a cualquier parte del organismo o a cualquier focalidad pueden tener. Fundamentalmente pues es la sensación de, aparte de la temperatura, de la hipertermia, es la sensación de mareo, de inestabilidad, piel caliente, sensación de obnubilación, sensación incluso de alcanzar como un estado semicomatoso, confusión, náuseas, vómitos, es decir, la sintomatología puede ser muy variada. En cualquier caso nosotros siempre debemos relacionar un estado de calor ambiental fuerte, amplio, llamativo, con un cambio en la sintomatología que presenta nuestro mayor. Cualquier tipo de síntoma nos puede de alguna manera estar anunciando que se está sufriendo un golpe de calor. Bien, pues las personas mayores a vida cuenta de la vulnerabilidad que tienen frente al calor en verano, la peor adaptación, los cambios fisiológicos que comentábamos referentes a sentir menos sensación de calor, estar generalmente peor hidratados, tomar fármacos, deben protegerse mucho más que las personas más jóvenes. Evidentemente esto lo que conlleva son, muchas de ellas, muchas de las medidas son de sentido común, es decir, lo que hay que hacer es protegerse del sol, fundamentalmente en las horas centrales del día, que viene a ser de 12 a 16 horas, hay que cubrirse la cabeza, hay que estar protegidos, hay que llevar ropa amplia, hay que tener fresca la casa, mantener fresca la casa, hay que evitar esfuerzos, hay que evitar ejercicio físico en horas centrales del día para los mayores que aún lo realicen, etcétera. Son medidas generales, medidas globales, hay que estar bien hidratado, por supuesto, eso probablemente es una medida muy importante y aunque no se sienta sed, que ellos tienen una sensación de sed muy reducida, muy disminuida, pues hay que obligarse a beber realmente. Y estas son las medidas generales que tenemos que tomar, protegerse, beber mucha agua, comer ligero, llevar ropa amplia, protegerse la cabeza, evitar esfuerzos físicos y serían estas las medidas generales.